Me encanta que vengan las visitas a la radio. En este caso la tenemos a Juli, a Juliana Zanetti. Ella es micropigmentadora y yo me puse a pensar qué me puedo hacer, qué me puedo hacer. Pero bueno, ella me dirá a ver si me puedo hacer un lunar como Marilyn o no. Vamos a ver. Hola Juli, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Y sí, ojo, que los he hecho a los lunares. A los lunares. Mucha gente se los saca. Pero otros dicen, no, ya voy, quiero acá. No sé de qué lado lo tenía. Creo que lo tenía de este lado, del lado derecho. Exacto, lo quiero a lo Marilyn y probamos. Y probamos, y ahí va. Estoy cansada de pintarme y que con la lluvia se me corra el lunar. Tal cual, tal cual. Bueno, Juli, contanos. Entonces, vos sos micropigmentadora. ¿Cuál es la diferencia entre, bueno, si, ah, no, la chica es tatúa. No. Claro, no. Es algo totalmente distinto. Es distinto. Yo llego a la mano de la micropigmentación desde el maquillaje. Yo soy maquilladora. Y, bueno, trabajando en un proyecto muy lindo antes de la pandemia, donde nos reuníamos mujeres que por ahí estaban atravesando un mal momento. Un tratamiento, un tratamiento oncológico. Desde el maquillaje social buscábamos alternativas para que se vieran mejor frente al espejo. Bien. Bueno, desde cómo colocar un turbante hasta marcar cejas y pestañas. Algo que no sea tan chocante y que la persona reciba una imagen amable y no se desconozca. Todo arrancó ahí y empecé a investigar a ver qué podía hacer que sea de manera permanente. Bueno, y ahí es donde entro en el mundillo de la micropigmentación. Bueno, ahí veíamos recién una imagen donde estabas micropigmentando una oreola de una paciente que había sido intervenida quirúrgicamente por, bueno, un cáncer de mama. Y en este caso, a ver, queda la mama, pero más allá de la operación, ¿hay que estéticamente mejorarlo? ¿Cómo te basás en eso? A ver, hay distintos tipos de operaciones. Hay muchas veces que tenemos una operación bilateral. Hay que hacer reconstrucción de areola y pezón de las dos mamas. Y otras veces tenemos solamente que reconstruir un pezón, tratar de igualarlo lo mejor posible con el otro. Trabajo mucho con el tema de las mamas, sí, lamentablemente estamos en una época donde vemos muchas mastectomías por razones oncológicas. Y bueno, la mama es feminidad. Claro. Es algo que realmente después cuesta amigarse y volverse a mirar. Tengo muchas clientas que terminamos siendo amigas. Y nada, esto de poder conversar, consensuar y que puedan verse mejor, claramente para mí es un trabajo doblemente gratificante. Bueno, yo recién cuando arrancábamos la nota te decía, no es lo mismo ser tatuadora que pigmentadora. ¿Cómo es eso? O sea, ¿se va con el tiempo la micropigmentación? Sí. A ver, hay distintos tipos, sí, porque se puede trabajar de una manera manual. Como para reconstruir cejas, muchas veces utilizamos un inductor que se llama Tebori, con 18 microagujas alineadas en forma de U, que lo que nos permite es dibujar un pelo en 3D. Entonces, nos sirve como para tapar una cicatriz como también para reformar una ceja o una persona que haya tenido durante mucho tiempo una depilación excesiva y no le ha vuelto a crecer la ceja como desea. Sabemos que eso es parte de la moda, la forma de las cejas, de cómo llevamos este tipo de maquillaje. Pero claro que también tenemos la parte paramédica de la micropigmentación, que es una parte que a mí me apasiona, la parte de reconstrucciones, tanto de mamas como puede ser cicatrices, Entonces, conmuflarlas, reconstruir un labio, muchas veces encontramos cirugías de labios leporinos que por ahí podemos mejorarlas con la micropigmentación. Y bueno, ahí vamos viendo distintos casos, casos que son inimaginables muchas veces, pero están ahí. Y bueno, la idea es tratar de ayudar al otro para que se sienta un poquito mejor. Bueno, solamente eso se puede hacer en una paciente oncológica. Recién decías, bueno, la parte de una cicatriz, la parte de la oriola. ¿Qué otra cosa más se puede hacer? Como por ejemplo, lo más visible que es el rostro. ¿Qué es lo que más, el trabajo más común, por así decirlo, lo que más se pide? Lo que más se pide son las cejas. ¿O algún accidente que tenga una persona y quiera camuflarlo de alguna manera? ¿Cómo se puede hacer eso? Me ha pasado, sí, me ha pasado en los labios. He tenido una clienta que le había mordido un perro y bueno, trabajamos camuflando su herida. Con lifting, mucha gente que se realiza lifting facial y por ahí su pigmentación queda más clara, entonces buscamos camuflar e igualar el tono de la piel. Esas pueden ser algunas de las cosas que más se piden. Tema labios. Y después tenemos, sí, la parte un poco más frívola que es la parte del maquillaje. Claro. Como hacerse un delineado permanente que para muchas mujeres les soluciona la vida porque no se ven. Llega un momento en que necesitamos los lentes y delinear. Eso yo lo estaba pensando dentro de unos meses nada más. Aunque uno ya lo tiene, viste, el que se lo hace todos los días al delineado, pero ya en un momento no lo vas a poder. En un momento se complica, se complica. Así que bueno, ¿eso tiene alguna, es perjudicial, tapa algún poro, hay algún tipo de problema? No, no, la verdad es que trabajo todo con este, todo lo que son elementos para micropigmentación, que no es lo mismo que para tatuaje. De hecho, nosotros trabajamos, digo nosotros los micropigmentadores, trabajamos en una zona superior, ¿sí? En las zonas de la dermis superior, la zona basal. Eso permite que a medida que pasa el tiempo se va regenerando y se va perdiendo, ¿sí? Entonces, vos tenés la posibilidad de reconstruir de nuevo o de elegir, por ejemplo, en la ceja, que es una moda, cambiarte la forma. Claro, ahí va. Ahí va, voy entendiendo, voy entendiendo qué es lo que está pidiendo la gente. Bueno, ¿cómo la gente se puede comunicar con vos? ¿Cómo puede ver? ¿Tenés redes sociales? Sí, tengo redes sociales, figuro como mi nombre, Juliana Zanetti Makeup, y ahí es donde pueden ver todos mis trabajos, tanto estéticos como reconstructivos y paramédicos. Este, acá en Concepción del Uruguay, y desde septiembre también voy a estar atendiendo en Buenos Aires. Bueno, re lindo, sos de acá, ¿no? Soy de acá, sí, sí, sí. ¿Te capacitaste en dónde? Buenos Aires, con millones de personas. La verdad es que hay que ser muy prudente a la hora de trabajar en el rostro de alguien. Es algo que te lo ves todos los días. Y la verdad que he tomado de todas las capacitaciones posibles. Yo, a ver, arranqué siendo cosmetóloga, luego maquilladora. Una cosa me llevó a la otra y todo me ha nutrido, ¿sí? Y, entonces, a la hora de hacer distintas técnicas, una técnica, no sé, rusa, brasilera, alemana, he tomado millones de capacitaciones como para hoy tener la seguridad de hacer un buen trabajo. Bueno, Juli, entonces, como siempre, bueno, muchísimas gracias por venir. No, por favor. Bueno, seguramente vamos a estar hablando con vos más adelante. Bueno, sabemos que se viene octubre, el mes rosa, el mes del cáncer de mama. Así que eso me parece que va a ser, ya vamos a cerrar una fecha para que vengas, ¿te parece? Bueno, me parece genial. Gracias, Juli. No, gracias a vos y saludos a todos. Bueno, Juliana Zanetti, ella es micropigmentadora.